Y como en todos los programas anteriores con los candidatos presidenciales, hemos invitado esta noche al estudio de este lunes a personas que algo tienen que decir o criticar del candidato. Esta vez se trata del doctor Juan Fernando, el economista Juan Fernando Carpio, quien encabeza un pequeño grupo político, el Movimiento Libertario. Sin embargo, el doctor Carpio fue vetado por el economista Correa, quien dice que no quiere hablar con él. Sus razones, economista Correa, muy brevemente. Bueno, este grupo libertario, Jorge, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, desarrolló una campaña de difamación a través del Internet. Pero cosas horrorosas, ¿verdad? Calumnias completas. También sacaron el expo de la dolarización, libertarios ni sé cuántos, diciendo que iba a salir dolarización. Entonces yo no puedo exponerme ante un muchacho que fue mi alumno, que tengo parte de la responsabilidad de sus problemas y desviaciones, porque fue mi alumno, he fracasado en mi misión de maestro, que se pone a insultarme con otro grupo reducido, ya, pero tremendamente difamador. ¿Insultarlo o discrepar? No, no, insultarlo. Yo le puedo mostrar los mensajes en Internet diciéndonos de todo. Es una barbaridad, no podemos exponer. No hubiera sido mejor confrontarlo, no hubiera sido lo democrático, si usted no tiene la razón. No es por mí, Jorge. Yo soy candidato finalista a la presidencia de la República del Ecuador. Por respeto a la presidencia de la República del Ecuador, usted no me puede exponer a confrontar a cualquier persona. Por favor. Y por eso he accedido a esto, pero por supuesto el economista Juan Fernando Carpio tendrá espacio en los noticieros de Teleamazonas para que diga lo que tenga que decir a este respecto. Perfecto. Y volvemos entonces a temas propios del país. Su intolerancia, economista Correa. Hay gente que dice usted es un hombre intolerante, es un hombre radical, es un hombre que no le gustan las críticas y que ha reaccionado muy duramente. Por ejemplo, esto, no le gustaron los libertarios, los vetó, no le gustaron los economistas ortodoxos y los tacha. Si usted fuera presidente de la República, ¿va a respetar los derechos, las garantías y las libertades? Es que usted es especialista, Patricio. No, déjeme hacerle las preguntas. Traiga a Walter Currier, que me critica muy fuertemente, y yo lo respeto muchísimo, una persona con la que se puede conversar. Pero Cordes, la corriente que representa a Cordes es el corriente más ortodoxo de la economía. Pero se da cuenta que usted sigue vetando, o sea, dice los libertarios. Estamos hablando de dos organizaciones con las que usted siempre cuenta. Pero tráigame acá a un Mauricio Dávalos, con el que puedo discrepar, a un Walter Currier. Mauricio Dávalos estuvo el viernes. Y discrepamos en muchas cosas con él. El economista Walter Currier estuvo hoy. Es decir, estoy trayendo justamente a la economía que no me dice, ya he estado aquí en las últimas horas. No, no, pero tráigalo a conversar conmigo. Y verá que va a ser una discusión de mucha altura, de mucho respeto. Pero cuando veo una discusión ideologizada, y hasta eso, hasta eso se tolera, ¿no? Como por ejemplo con Vicente, que es un tipo bastante ideologizado, un tipo de extrema derecha. Pero usted también es un nombre ideologizado, y él le puede decir que es un nombre de extrema izquierda. Probablemente, pero se puede discutir. Pero cuando ya se ve mala fe, cuando tenemos muchachos que nos han insultado por internet, ¿qué tengo que conversar, señor? Ya no está aquí José Fernando Carpio. La pregunta es, usted de presidente, si lo fuera, ¿sería un hombre tolerante o empezarían las represiones, los apretujones? ¿Usted cree que iba a ser represión? Vea, señor Martínez. Nadie lo va a admitir. Febrez Cordero, en su campaña, decía que iba a ser respetuoso. ¿Usted me está comparando a Febrez Cordero? ¿Le puedo decir de Bucaram, de quien sea? Usted no lo va a admitir.